La viral broma de cámara escondida que produjo enojo de Dallanara Peralta, Jonathan Estrada está involucrado. Tras la boda entre Jonathan Estrada y Dallanara Peralta, conocido en la palestra pública ecuatoriana. La pareja de casados ha continuado con su carrera artística. La cantante y el actor de origen ecuatoriano comparten varias de sus vivencias en redes sociales. Así como la creación de contenido digital. En redes sociales una broma de Jonathan hacia su esposa se viralizó en plataformas. En ella, el recordado intérprete de la serie de Coavisa el combo amarillo finge. Junto a una influencer, estar juntos en un set de grabación en estado de embriaguez. Lo que no viste de la boda de Jonathan Estrada y Dallanara Peralta. Desde antes de iniciar a grabar, Estrada se mostraba preocupado por la reacción de su ahora esposa. Sin embargo empezaron el show. Desde el inicio la cantante se mostró molesta ya que no le abrían la puerta ni la dejaban ingresar al estudio. Quien hacía de camarógrafo también era cómplice de la broma, mismo que era pareja de la joven que fingía estar con Estrada. La situación empezó, y ambos arrancaron con la actuación. Dallanara ingresó con evidente molestia al estudio. Oye Jonathan, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí todavía? Nadie está en el estudio, le reclamó. Dallanara confesó sobre todo lo ocurrido en los Latin Grammy, ¿qué pasó con Américo? Estábamos esperando el taxi, espérate un ratito, le respondió, y a partir de ese momento la molestia de Peralta subió de tono, con todo el respeto que te pareces mi amor. Está súper tomada, le dice la costeña a quien estaba muy pegada a su pareja. Broma a Dallanara creo que unión europea nos pasamos. El boca a boca entre los involucrados no culminó allí, incluso hay una segunda parte igual de viral. En ambos videos Dallanara se muestra preocupada e indignada sobre el comportamiento de Jonathan y la joven. También en una relación, que lo acompaña. Cantante ecuatoriana Dallanara sorprende en alfombra roja de los Latin Grammy del 2022 me parece una falta de respeto tu actitud. Por más tomada que esté uno, uno tiene que saber respetar, ojalá en algún momento no te toque aguantar algo así porque no te va a gustar. Le dice la cantante a la influencer, mientras que a Jonathan le deja claro contigo es el problema. No con ella. La disputa sigue en pie, son varios minutos de video que, con el paso del tiempo, ganan más comentarios.